All day, dance on music all day, fire pussy fuck fame, fire pussy fuck fame Cero drama, yo no quiero fama, sueno verdadero, no te vendo nada No pienso parar hasta triunfar en Dallas y tener más héroes que cuenta de Obama Ser más explosivo que un avión de Osama, tengo mil motivos para ser quien gana La escena está en llamas porque tengo ganas, si ni son ando fresco creo que la pagan Ya cambié el juego, di vuelta al tablero, y todos tienen que empezar de nuevo Bájenle en los humos a todos sus parceros, que yo soy el uno en lo de sumar ceros Sueno canchero, chispa delguero, me gusta la trampa, me gusta el dinero Me busca la parca y yo ando en vuelo, me buscan las marcas y no soy modelo Guasa, guasa, esto no es pasajero, guasa, guasa, esto no es pasajero Mirada pa' arriba, pies en el suelo, matando la liga, lo hice de nuevo Guasa, guasa, esto no es pasajero, guasa, guasa, esto no es pasajero Mirada pa' arriba, pies en el suelo, matando la liga, lo hice de nuevo Solo pienso en hacer dinero, conquistando todo el globo entero Ambicioso desde el día cero, adueñándome del juego entero Estoy prendido, fuego, negro, voy sin miedo, haciendo negocio con los extranjeros Tengo a todos mis socios puestos pa' lo serio, poco a poco loco, arme to' mi imperio